Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva hoy lunes, arrancando otra semana más. Vamos con el béisbol de las grandes ligas. Se enfrentaban los Mets ante los bravos duelo de panameños Rubén Ruki Tejada y el capitalino Christian Betancourt que lució muy bien detrás del plato, sacando a dos en la salmo a Villas. Primero, aquí en esta oportunidad, sacando en la combinación 25, uno de los corredores más rápidos de los Mets. Un buen brazo para nuestro compatriota que en este juego se fue de 5-1 con una carrera anotada, batea .188. Una vez más, también en esta otra jugada, en segunda base, también lo puso fuera en la combinación 24, así es que ha lucido bien a la defensa. Su compatriota Rubén Ruki Tejada en este partido se fue de 5-2 con una carrera anotada, batea .269. Una vez más, le tomó bastante tiempo al lanzador, sin embargo, Christian Betancourt que ha demostrado que tiene buen brazo en el lance hacia la segunda base. La victoria entonces para los Mets que siguen líderes en la división en el este de la Liga Nacional. Ganaron 10-7 a los bravos de Atlanta. Vamos con más informaciones con seis partidos. Ayer se puso en marcha el Campeonato Nacional de Béisbol Categoría Sub-12, Aguadulce, Cocle y Citré Herrera son las sedes. En el Grupo A, Herrera le ganó a Colón nueve carreras por una. Parama Metro B superó a Los Santos dos por una y Parama Oeste dio cuenta de Chiriqui Occidente tres carreras por dos. En el Grupo B, que se celebra en Aguadulce, provincia de Cocle, en el Estadio 15 de Diciembre, los locales se derrotaron a Metro A doce carreras por dos. Chiriqui superó a Darien once a una. Este fue en cinco episodios y en el choque de Fondoveraguas le ganó a Bocas del Toro once a seis. De este certamen saldrá la selección que nos representará en el Panamericano, que se disputará en el mes de noviembre en Managua, Nicaragua. Vamos ahora con otras informaciones. El bujil panameño Anselmo Chemito Moreno salió rumbo a Japón, donde este 22 de septiembre le tratará de quitar el Centro Mundial Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, que ostenta el Nipón, Jinsuke Yamanaka. Moreno dice estar preparado para este nuevo reto a pesar de la para de un año y de lo que significa pelear en tierras asiáticas, donde los fallos localistas son muy comunes. Su última pelea fue el pasado mes de septiembre del 2014, cuando perdió el título ante el dominicano Juan Carlos Payano por decisión técnica. El rival de Chemito Yamanaka defenderá su corona por novena vez después de conseguirla en abril del 2012. Con ganas de que sea el día. La verdad que yo sé que es un combate fácil, un combate durísimo, pero la calidad la tengo, lo que voy a hacer es arrebatar el campeonato como en cualquier lugar. Sé que me lo voy a traer para Panamá. Muy motivado, muy concentrado en la preparación que tuve, más que todo de ir a buscar mi campeonato, ya que sé que tengo toda la fe y la preparación para traerme. Bien, Floyd Mayweather Jr. derrotó por amplia decisión unánime a su compatriota André Berto y conservó el título welter CMV y AMV en el NGN Grand de Las Vegas. Moni lo hizo de nuevo. Dominó a su rival a placer, se llevó casi todos los asaltos y aumentó su récord con nueve victorias, cero derrotas y 26 knockout. Al final de la pelea, Mayweather Jr. agradeció a la gente y confirmó su retiro. Sí, de los tinglados, venció al norteamericano y aseguro que le esperan un retiro. Los jueces vieron ganar 117 a 111, 118 a 110 y 120 a 108. El norteamericano conserva su invicto y los cinturones. En la entrevista final, Floyd confirmó su retiro. Agradeció a los fanáticos y dijo que se iba lleno de salud. Para él no le importaba romper el récord de Rocky Marciano y se quedará con sus 49 triunfos. Marciano falleció en un accidente de tránsito a la edad de 31 años. Mayweather se retira a la edad de 38 años. Culminó el abierto de Estados Unidos. Último torneo Grand Slam del año. Dos grandes etenistas se volvieron a enfrentar. Hablamos del serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer. Vamos con el informe. Novak Djokovic gana el abierto de Estados Unidos frente a Roger Federer. El serbio se alzó con el triunfo en cuatro sets 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Djokovic demostró que es el número uno del mundo, aunque Federer el número dos no se lo puso fácil. El serbio mostró su admiración ante su eterno rival, a quien describió como probablemente el mejor jugador de la historia. Esta es la segunda vez que Djokovic, de 28 años, vence en el abierto de Estados Unidos. Este es su tercer Grand Slam de la temporada y el décimo de su carrera. Jornada interesante se vivió el pasado fin de semana en el torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol, la LPF, con dos partidos que urinó la fecha 9, donde destaca la victoria del líder Árabe Unido y las derrotas inesperadas del club de abortivos Plaza Amador y San Francisco de la Chorrera. También hay que señalar que el equipo de la Policía Nacional salió del fondo de la tabla, mientras que Alianza y San Francisco, aunque usted no lo crea, son los nuevos coleros de este certamen. Vamos con los resultados completos de esta jornada 9 que culminó ayer domingo. Reiteramos entonces la victoria del Tauro a domicilio sobre Atlético Chiriqui, un gol por cero, el Árabe superó 2 a 0 a la Alianza, el Chepo sorprendió en el Maracanal vencer al Plaza Amador, un gol a cero, empate sin tantos entre el Sporting San Miguelito y Chorrillo y Atlético Nacional dio cuenta de los dirigidos por Gareth Stempel por la mínima, un gol a cero. El nuevo o los nuevos coleros son Alianza y San Francisco, que solamente tienen 9 puntos. El defensa panameño Román Torres tuvo que salir el sábado del terreno al minuto 44 por molestias en la rodilla izquierda y no pudo terminar el partido que su equipo, el Seattle Saunders, disputó como visitante ante el San José Airways de su compadriota Aníbal Godoy. El partido terminaría empatado a un gol y Aníbal Godoy tendría destacada participación en la mitad del campo con la posibilidad hasta de realizar una asistencia de gol. si no fuera por el poste. En cambio, el capitán de la selección conocerá el alcance de su lesión hoy lunes. Y hay que destacar que, bueno, queda en el tapete la posibilidad de que el técnico colombiano al servicio de Panamá. Hernán Elborillo Gómez llame a Felipe Baloy. Y hablando de Baloy y también al verde Roberto Noros, se enfrentaron en la liga mexicana y ambos anotaron para sus respectivos equipos en la victoria 3-2 de Atlas frente a Dorados. Aquí está el tanto del Pipe Baloy al minuto 24 para el Atlas y Noros lo hizo dos veces. Al 46 y 94 para Dorados, un partido donde ambos jugadores estuvieron en cancha todo el compromiso y se disputó en el estadio Jalisco por la fecha 8 de la primera división en México. El defensa panameño venía de anotar el gol de Atlas que la fecha pasada empató un gol con Pachuca. Atlas llegó a 10 puntos y Dorados se quedó con 8 unidades. El tanto de Roberto Noros, uno de los delanteros preferidos del técnico panameño Hernán Elborillo Gómez. Bien, con esta información llegamos a la parte final de los deportes.